¡Hola pibis! ¿Cómo andan, amigas? Espero que estén súper bien en este lunes paja, pero arrancando, amigas, arrancando no queda otra. Sin cámara todavía, ya sabemos, estoy grabando toda esta semana con el celu porque la cámara sigue en terapia intensiva. Pero ya va a volver, recen por ella, prendanle velas a un medio inciencio, 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 nunca supe decir eso. Como la pasta frola... ¿Frola? 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 Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero hoy les traigo, amigas, si con esto no arrancan bien la semana, yo no sé, la verdad, qué más quiere la pipi comunidad de mí. Porque la historia que les traigo hoy es espectacular. O sea, es una cosa que decís, ¿estamos todos locos o qué? Porque realmente no tiene sentido. Realmente el novio de esta mujer no tiene nada en la cabeza. No sé, no sé, en serio, en serio no. Es imposible de entender este pibe, escuchen lo que pasó. Ah, antes de... Ay, es re incómodo porque ahora que estoy usando la computadora para leer, no sé dónde ponerla, ¿entendés? Antes me había puesto esta mesita acá adelante, pero bueno, ahora la tengo en la pierna y no puedo usar mis bracitos. Quiero mi celular de nuevo, pero lo estoy usando para grabar. Bueno, no importa, ¿a quién le importa esto? Antes de empezar, como siempre, ya lo saben, se suscriben, activan la campana, ponen like, comentan, comparten y toda esa verga, ¿ok? Dice, hola Fia, hola Pipis. Paciencia porque es largo de contar. Después de 11 años de relación con Pipo y después de varias separaciones fallidas, la última fue de casi un año y lo volvimos a intentar. Entre paréntesis pone, mi amiga tiene la teoría de que nunca nos separamos porque nunca dejamos de coger. Una teoría interesante la de la amiga, te digo, ¿eh? Después de mucho hablar con él de hacer un trío, accedo a cumplirlo. Yo cuando leí esto dije, bueno, ok, vieron que yo en el trío, no, a mí no me llamen. Si van a hacer un trío, después cuéntenme cómo le fue, pero a mí no me llamen ni en pedo. No, no estoy para esa, no sirvo para esa. Espero que este video no lo vea Belita. Igual ya sabe que yo no, que a mí no me llame para eso. Pero cuando leí esto pensé, bueno, 11 años de relación, está bien, le quieren poner un poco de fuego a la cuestión, ¿viste? Un refresh, algo, una cosita nueva, una poronga nueva. ¿Qué sé yo? Un par de tetitas nuevo al vínculo. Bueno, no sé, está bien. Me pareció bien, ¿entendés? Lo que me pareció raro es cómo siguió acá, que dice, el invitado al trío era su mejor amigo, hermano de la vida. Yo ahí dije, esto no puede salir bien, chiques. No es por ahí. O sea, me parece muy raro, que el chabón, muy raro, ¿entendés? Como vos, tu marido, porque ya 11 años de relación, cuenta como marido, ya está. Vos, tu marido y el mejor amigo de tu marido, garchando, los tres juntos. No, no, a mí no me da el cerebro para eso, no me cuadra, ¿eh? No me cierra el negocio, te digo. Dice, cosa que no me convencía, porque si salía mal, había mucho por perder. Totalmente de acuerdo contigo, amiga. Más entre ellos, muchos pros, muchos pros, pos, pos puso. Pos y contras, pero no es pros y contras, bueno, no sé. Más contras que otra cosa, dice la pipi. Las juntadas entre los tres se fueron haciendo más frecuentes. En todos los planes estaba involucrado el amigo, hasta que una noche vino a cenar a casa y no va que se corta la luz. Qué casualidad, fue tu marido el que fue a cortar los cables a la esquina, olvidate, gordi. Nos pusimos a jugar a las cartas por prendas y en varias partidas perdía yo. De manuales, te parece una peli. Entonces Pipo empieza, bueno, jugamos por prendas. Todos dijimos, bueno, dale, vuelvo a perder. Pipo dice, bueno, cumplí la prenda. ¿Cuál es? digo yo. Obvio que era que lo bese al amigo. Me resulta muy raro, o sea, real, no me puedo imaginar la situación. O sea, me la estoy imaginando al revés. Yo, con Belita y mi mejor amiga, o sea, realmente, en serio, yo los asesino a los dos y termino de internar en un psiquiátrico con un chaleco de fuerza. Como, no, 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 no me puedo imaginar, no, 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 ya me da bronca de pensarlo nada más, ¿entendés? No entiendo cómo él se lo banca, pero bueno, en gusto no hay nada escrito, diríamos hasta acá. Banquen que van a ver cómo sigue esta historia, amor. Antes de hacerlo, le digo al amigo, vos sabés cómo va a terminar esto, ¿no? Y él me responde, sí, él ya habló conmigo. O sea, ¿listo? ¿Estamos todos de acuerdo? Listo, dice, arrancamos a besarnos. Mano va, mano viene. Me doy cuenta que no se le paraba, obviamente por los nervios y toda la situación. Se estaba besando con la mujer del amigo, con el amigo presente, un montón, dice. Fueron muchos besos potentes, dice la pipi. En medio de todo esto propongo tener un encuentro sola con él, como para ir agarrando confianza a la amo. La amo porque ella dijo, yo prefiero cogérmelo sola antes. Y después hacemos el trío, gordos, y no te molesta. Idea mía que lo quería hacer con quien sea que hagamos el trío, sea el amigo o cualquier otra persona. O sea, como que vos querías chequear la mercadería antes de traerla a la relación, ¿no? Son diferentes estrategias. Lo propongo después de tantos besos y los tres estuvimos de acuerdo. Los tres accedimos. Estaba todo consensuado por los tres. Esto es importante porque mientras esté todo consensuado vale todo, ¿o no? Pasa una semana de ese encuentro y Pipo me dice, ¿querés que le diga, vamos a llamarlo Roberto, dice, que te vaya a ver y concretan? Le digo, dale, sí. Qué raro, Pipo, ¿no? Cuestión, viene Roberto, hablamos un montón. Y le digo, ¿estás de acuerdo en hacer esto? Y me dice, sí, es como para romper el hielo, me responde. Roberto me confiesa que Pipo, o sea, el marido de la Pipi, hace años le viene comiendo la cabeza para hacer el trío. Él siempre le decía que no, porque no veía en mí esa onda. Hasta hace poco que se lo volvió a plantear y lo convenció. Al decirle que quería que sea él porque en él confía. Porque si era un extraño, si a mí me pintaba cortarme sola, él no se iba a enterar. Que en él confía, si a mí me pinta hacerlo escondidas, Roberto se lo iba a contar. Con esa boludez lo convenció. O sea, en mí está claro que no confía. No, está clarísimo que en vos no confía una mierda, gordi. Es capaz de entregarte al mejor amigo con tal de enterarse lo que vos hacés. Bueno, después de tanto hablar empezamos a besarnos y me dice, vamos a la pieza. Fuimos, obvio, yo siempre gauchita. En un momento me dice, para que me vas a hacer acabar. ¿Qué le estabas haciendo sex oral vos a él? Entonces él empieza a besármela. Lindo termina besármela. Cuando le pido que me penetre y cuando intentó colocarse el forro, se le durmió. Dice, me dice, ya fue, no voy a poder. Le digo, no pasa nada, relajá. Volvimos a hablar un montón. En un momento me dice, sabía que me iba a pasar esto. Lo comprendí y le dije, tranqui, no pasa nada, te reentiendo. Al rato se va de mi casa. Al irse lo llamo a Pipo, como habíamos quedado, para contarle todo. Termino de contarle todo y me dice, no tenés idea lo mal que la pasé las cuatro horas que estuviste con Roberto. Todo el tiempo estuve esperando que me llames y me digas que no lo pudiste hacer porque me amás. O sea, Pipo, ¿qué? Pipo, ¿vos estás bien del bocho, boludo? Vos dijiste, o sea, tipo, chabón, sos un puto panqueque. Así como la Zampini en Dulce Amor, dice, me acuerdo de esto y estallo de risa, jajaja. Me terminó diciendo que lo cagué, que solo me estaba probando. Que me calenté con la pija de Roberto y que no me importó nada. Que arruiné la relación y el trío. Le respondo, mirá, Pipo, yo no soy la Zampini, esto es la vida real, no una novela o un cuento de Disney. La amo a ella, la amo. Digo, boluda, me entregaste a un chabón, me lo cogí, ¿qué querés que haga? Y fue idea tuya esto, querido. No me eché las pelotas. Ahora, imaginate, tipo, todo este morbo del chabón de estar años generando esta situación solo para que en su flash vos digas, no puedo hacerlo, porque te amo. En serio, tiene algo mal adentro del bocho este pibe. Yo propuse, quiero sola con Roberto y los tres estuvimos de acuerdo, dice. En fin, no se la bancó. Aparte de acusarme que me calenté, ¿qué pretendía que me abra de onda? Claro, boludo, o sea, ¿cómo no te vas a calentar? La idea es que te tenés que calentar para que eso suceda. Si no, no tendrías que hacerlo. Si no te calientan, no lo vas a hacer. O sea, ¿cómo vas a hacer algo si no te calientan? No hagan algo si no están calientes. Lo más lógico que me tenía que pasar era que me caliente, ¿no? Pues claro, micha, para eso estaban armando todo este quilombo hace años, programando este trío y ahora se viene a enojar porque te excitaste. Él me parece un psicópata, te digo la verdad, ¿eh? Díaz discutiendo por lo mismo, decide que se quiere separar porque no me lo puede perdonar. Yo esto no lo puedo, o sea, te juro, no lo puedo creer. Necesito que hablemos esto con Lore, nuestra psicóloga, que nos explique qué mierda le pasó por la cabeza al chabón. Como si habría algo que perdonar, ¿verdad? Dice ella. No, claramente no hay nada que perdonar porque vos no traicionaste nada. No es que fuiste y hiciste la tuya por afuera. O sea, estaba todo consensuado, estaban todos de acuerdo. Él quiso que sea su mejor amigo y bla, bla, bla. Ah, no hay nada que perdonar. Vos no hiciste nada mal, querida, discúlpame que te diga. Perdón que tampoco pedí. Claro, ni siquiera que le pediste disculpas porque si no hiciste nada malo, ¿cuál es el problema? En fin, se va de la casa y se va a vivir con Roberto. Sí, con Roberto. Y si yo no lo puedo creer. Esto es un chiste, dime que joda, boluda. Dice, porque si vamos al caso, si se tenía que enojar por lo sucedido, debía enojarse con los dos, no solo conmigo. Como le dije, yo no lo llamé, vos le pediste que venga a verme, vos lo mandaste, yo no violé a nadie. Obvio machirulo como él solo. Claro, la culpa es tuya y el amigo es un santo. Igual el amigo también es un santo, ¿eh? O sea, yo estoy con Roberto acá, ¿eh? Porque Roberto no hizo nada malo tampoco. El otro estuvo años convenciéndolo y Roberto dijo, bueno, está bien, me gusta la piba, vamos, vamos para adelante. Después no le funcionó, pero eso es otra cosa, pero los nervios lo entendemos. No es fácil tener a la mujer de tu mejor amigo hermano enfrente y garchar. Yo no podría, te digo la verdad, si es al revés, si a mí me llama una amiga para que me... Uhhh, ya solo de pensarlo me revuelve el estómago del asco para que me coja al marido. No me venía en pedo, le digo, amiga, vos te fumaste porro, ¿qué te pasa? Ni loca, ni a par, igual me parecen todos un culo, pero más allá de eso, no, un horror. Dice, así termina el fracatrio. Bueno, gracias a todo esto terminó saliendo de mi vida este ser del demonio. Después de hablarlo mucho con mi amiga por la cual te conocí. Ay, un beso a los amichas del alma. No solo después de esto, en realidad hace años que debía haber terminado este vínculo. Pipo es un ser muy manipulador, un narcisista. No, es que realmente me parece un psicópata porque hizo todo este cuento, toda esta parafernalia, toda esta cuestión, toda esta logística, para después hacerse el dolido porque vos lo traicionaste. O sea, ponete de acuerdo, Pipo, conectá una neurona con la otra, te lo pido. A tal punto que llegamos a la conclusión que manipuló a Roberto para acceder al trío porque al decirme que hace años que se lo propuso, cuando a mí hacía muy poco que me lo propuso. No entendí la oración, pero no importa. O sea, primero lo convenció a él y después a mí. Lo único bueno de todo esto es que él salió de mi vida. Gracias a mi amicha de la vida que está ella siempre ahí para todos mis líos. Ay, qué lindas las amistades. En las buenas y en las malas y en las peores aún más. A vos, Fia, que con tus videos me estoy reconstruyendo y fui viendo al ser de mal que me llamaba mi amor. Pero bueno, ese sería por otro mail, si no sería eterno. Me despido, ticas. Gracias, Fia, por todo lo que haces. Sos un apoyo gigante para toda esta hermosa comunidad. Las quiero. Chaucito. Ay, me encantó. Igual, parate, quiero decir algo en serio, ¿eh? Si este pibe hizo esto, es una de todas las psicopateadas que te debe haber hecho este loco del orto. Así que mandanos mail, contanos más de las psicopateadas. Porque para mí esto es una psicopateada, claramente. No sé qué opinan ustedes, pipi. Pocan en los comentarios. Pero yo estoy con ganas de escuchar más historias de este ser nefasto. Te lo pido, me da vida. Me da vida. Porque encima es como hasta gracioso, bizarro el pibe. Bueno, amigos de mi alma, déjenle un comentarito a esta pipi que va a estar leyendo todos sus mensajes. Contándoles la experiencia en un trío alguna vez. ¿Hicieron un trío alguna vez con extraños o con su pareja y alguien más? ¿Con su pareja y un extraño o con su pareja y un amigo? ¿O tres extraños o tres amigos? O cuéntenme. Quiero saber de tríos. Porque como yo no lo hice nunca, ni lo pienso hacer tampoco, gracias. Me copa que me lo cuenten. Es como ver una peli. Bueno, amigas de mi alma, nos estamos viendo. Las amo con todo el corazón y hasta la próxima. Adiosito. Se estaba besando a la mujer de la... Ay, se me cae el coso. No la podés creer. Se quedó sin batería el tripo de la conchi de mi mamá.